La canasta básica en El Salvador incluye todos los productos básicos alimenticios, tales como granos de arroz, frijoles, maíz, aceite, leche, huevos, entre otros. Por lo tanto, se realizó un recorrido por el mercado municipal de Apopa para constatar entre comerciantes y consumidores los actuales precios de dichos productos. Como si hoy en el invierno están altos los precios, la verdura, hasta el olor, el monte, que compramos, está caro, la lluvia, que es que las cosas rápido se arruinan. Entonces, lo que paga la gente, ¿verdad? Por transporte, bolsas y todo. Entonces, por eso es que no compramos más. Mire, fíjese de que como todos los precios, están bien caros todas las cosas en la tiendona, todo lo que es la verdura, y la gente quiere todo bien barato aquí. Y uno no puede darle barato porque todo está demasiado caro, pues la verdura hoy en el invierno se arruina. Sale mucha, se llueve y se arruina la verdura, se pudre. Y la gente lo quiere igual que cuando están baratas las cosas. Según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos, La comparación de enero hasta mayo del 2013 con enero hasta mayo del presente año han tenido las siguientes variables. Las carnes han sufrido la mínima alza de dos centavos, los frijoles cinco centavos, grasas un centavo, existiendo una disminución entre los vegetales por dos centavos, mientras que el resto se mantienen estables. La recomendación es, al momento de adquirir estos productos para su hogar, verificar los establecimientos que cuenten con los precios más accesibles a su bolsillo. Para Telenoticias 77, Glenda Artiga.